Hola, les presentamos los nuevos productos que Cisco va a tener de la parte de Charofil. Entre ellos va a ser la parte de lo que son las clavijas eléctricas. Estas son para todo lo que es la parte industrial y la parte eléctrica, lo cual se conectan por la parte de atrás muy fácilmente. Llegan a ser un IP69, en lo cual pueden utilizarla para chorros de agua, para todo lo que es lodo, si se fijan les puede pasar un coche encima y no se lastiman. Es fácil de instalar, puedes utilizarlos como para pared o pueden ser clavijas móviles. Eso yo creo que es muy importante para toda la solución que está teniendo Cisco. Y también otros productos que tenemos nuevos, viene siendo lo que es la charola de fondo sólido, fondo sólido perforado y lo que es la escalera para todo lo que es la parte eléctrica.